Bueno, y la cena navideña y las celebraciones de fin de año tienen también un componente especialísimo, creo yo que es el momento donde aprovechamos como para celebrar, para expresar nuestros buenos deseos a través de un buen brindis. Creo que estos son fechas donde más que nunca amerita tomar un buen champán, un buen vino, un espumoso, una cava. ¿Qué diferencia hay entre estos? Ya nos acompaña nuestro amigo Pedro en el Restrepo, quien es chef y sommelier, y él nos va a dar un pequeño recorrido acerca de lo que son estos, este tipo de bebidas o de licores, de vinos, que tienen esas espumitas. Pero yo primero pues quiero salir de la ignorancia y quitarle un poquito el miedo a hacer las preguntas. ¿Qué es un sommelier? Muy bien. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por invitarme. Un sommelier es una persona que tiene un nivel alto sensorial, debe tener conocimientos de elaboración de una carta de vinos, de la compra, la conservación de los vinos, y además unos conocimientos elevados del mundo del té, del café, de las mieles, de los whiskeys, de los espirituosos, es decir, todo lo que tenga que ver. ¿Cuáles son los espirituosos? Los espirituosos son las bebidas, algunos aguardientes, por ejemplo. Sí, sí, algunos aguardientes, sí. Como los calvados, los calvados que son un aguardiente de 33 clases de manzana diferente de Normandía, ¿cierto? Entonces son todo ese tipo de bebidas que en realidad nos modifican, nos modifican la conciencia, porque para eso bebemos, a estar un poco más felices. Claro, por supuesto, se llama calvados. Ah, yo creo que es una la caña de azúcar. Porque también hay una bebida espumosa de manzana, que es la sidra, solamente se hace en Asturias, en España. Muy diferente al vinito de manzana que nosotros conocemos aquí. El que nosotros conocemos acá no ha visto una manzana en su vida. Es una bebida alcoholizada, aromatizada y gasificada artificialmente. Que el que quiera se lo bebe. Bueno, y hablando entonces ya como del tema de hoy, que son como esas bebidas que tienen esas burbujitas tan ricas. Tan buenas. Entonces uno escucha como un género como champán, pero según entendemos, no todo se puede llamar champán. No todo se puede llamar champán, porque es que hay muchísima diferencia entre un frizante, un espumante, un espumoso, un cava y un champán. Empecemos en tres partes por partes. Y hay otros que son los vinos de aguja. Entonces todos tienen carbónico, pero uno lo tienen de manera natural y otro lo tienen de manera artificial. En el caso de esta belleza que tengo acá. ¿Qué botella? Por ejemplo, hablemos de este Pierre Joubet, bella época. Este es un champán inspirado en la naturaleza. Estas flores están decoradas a mano. Este champán se elabora con un método que se llama champenoise. Lo ideó el monje Pierre Periñón, que significa que primero elaboran un vino, después lo introducen en la botella, le añaden azúcar de caña y levaduras y se produce una segunda fermentación naturalmente. Ya dentro de la botella. Por lo tanto, es más costoso, es más calidad y es mucho más delicioso porque eso que tú decías ahora de las burbujitas produce un cosquilleo muy elegante en la boca. Es muy agradable para comer o para lo que sea. Esta es la bebida para las tristezas y para las alegrías. ¿Estamos tristes porque perdimos algo? Vamos a tomar un champán. ¿Estamos felices? Vamos a tomar un champán. Esta es la bebida ideal. Para mí sí es ideal. Entonces hay dos formas de ponerle las burbujitas. Entonces las burbujitas, primero ya entendemos, se debe entonces a la presencia de... Carbónico. Carbónico. Del carbónico. ¿Qué puede ser? De manera natural, que se hace una segunda fermentación en la botella o que se lo añaden en grandes tanques de manera artificial. Pero entonces, si están hablando de que es de manera natural, ¿va a ser un champán de mejor calidad? Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Ahora, champán, solamente lo que sea de la región de Francia, champán. No pueden ser de ningún otro lugar del mundo. Entonces, ¿podemos hacer champán en otro país latinoamericano? No. ¿En otro lugar del mundo? No. Solamente en champán. Cava, solamente en España. Prosecos y espumantes, solamente en Italia. Solamente en Italia. ¿Y aquí en Colombia qué? Los demás son vinos espumosos. ¿En Colombia no hay? Vinos espumosos, aquí no fabricamos. Aquí hacen algunos espumosos, algunos vinos espumantes, espumosos con gas carbónico añadido. En Argentina, por ejemplo, hay un vino espumoso que es marca internacional. Pero es un espumoso. Pero sigue siendo espumoso. Por más que sea de la misma marca. Exactamente. Tiene la misma marca. Se llama Chandon, pero no es la Mocha. Exactamente. Pero no es el mismo pedigrí. Exactamente. Más o menos para que lo entendamos. ¿Qué diferencia hay entre un espumoso y un espumante? Ya es un tema de ley. Hay unas leyes internacionales con el mundo del vino que lo van a diferenciar. Digamos que los champanes o los espumosos, que es lo que me estás preguntando, tienen unos grados de presión. Lo que se llaman las atmósferas de presión. Entonces, para que se hagan una idea, un champán puede tener lo que un rin 13, el neumático, tiene de presión. Se imagina la presión que tiene esta parte de su un día, para que la botella no se explote. Y por eso es que sale el corche así. Entonces, las leyes internacionales del vino dicen que los espumantes deben tener tantos gramos de azúcar por litro y los espumosos deben tener otros gramos de azúcar por litro. Entonces, son lo mismo, pero se diferencian por la ley. Bueno, ¿cómo se abre una botella de champaña como para no hacer tanto el oso? Porque eso puede ser que suelte el corcho y que no se quede. Y eso le encanta lo que hace uno, pues a mí toda esa fiestica me parece deliciosa. Vamos a aperturarlo, pero a mí lo que sí me parece triste es que un artista y que una botella como esta se la saquen a uno en un restaurante así. Sí, no. Entonces, esto es como llevar a la señora bien vestida, bien bonita, que le pongan una sabana encima. Ser novia de mis unidos y no sacarla. Exactamente. Creo que eso es un gran error, que tenemos que salir el personal de sala de esa mala práctica. O sea, si usted tiene a mis universos como mujer, llévela a todas partes así, muéstrela. Este te va a gustar, Orguita, es un lambrusco. ¿Es un lambrusco? Este es un lambrusco, este es un frisante, un frisante con, digamos que este es un vino refresco. Este es un vino tinto que tiene azúcar añadido y que también tiene carbónico. Entonces, como está un poquito caliente, lo que hacemos es que agarramos el tapón, el corcho, y giramos la parte de abajo, nunca la de arriba. ¿Sí? Hacemos esto para que vaya saliendo el corcho muy lentamente y que no haga ruido. Cuando en un restaurante de buena categoría se hace ruido, todo el mundo se ríe de uno. ¿En serio? Sí. Esto es todo lo que tiene que hacer. Ay. ¿Y uno qué es eso? ¡Qué es eso! Eso no es que esconde el corcho. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso, carajo! Muy bien. A ver qué bueno, porque ya volvió. Ahora, ¿cómo lo vamos a servir? Siempre presentando la etiqueta a nuestro invitado, a nuestro comensal, y siempre agarramos tres dedos por debajo, dos por encima, hacemos un ojal con nuestra copa. Yo te digo que yo intento hacer así y riego la mitad de la botella. Y entonces, vamos a servirlo, se sirve en dos tiempos, es decir, primero, un tiempo, porque algunos son muy espumosos y se va a llenar la copa, y nos vamos al segundo tiempo. ¿Cómo descubro? La calidad de las burbujas habla de la calidad del espumante. Por supuesto, por supuesto, las burbujas se van a mantener, entonces van a empezar de forma ascendente, formando un rosario, formando una cadena, y luego arriba hay un gran estallido, y esas burbujas, pues, van a, definitivamente, hablan de la calidad de lo que voy a beber. Pero mientras más menudita la burbuja, más fino es el chocón. Más fino es el chocón, exactamente. Que se mantenga también, porque la efervescencia en los espumosos es fundamental. ¿Cómo los espumosos deben servirse en copas alargadas? En copas alargadas, la mayor producción de copas en el mundo siempre serán las copas de champán. ¿Por qué? Porque son las que más se gastan. Aparte, la copa de champán es sinónimo de elegancia, te da mucho caché, te da mucho prestigio, porque es que tomarse una botella, por ejemplo, como este miles y me, que es un champán de añada, es decir, que fue tan especial la cosecha, que decidieron hacer esta producción y servirlo en una copa como las de antes, que era muy abierta, cuando salía Mar y le borro de ahí. No, no. Esa, mejor dicho, es yate, tacones. Pues, para que tengamos siete años de buena suerte. Mírémonos a los ojos, porque eso también tiene que ver con el sexo, no solo la buena suerte. Levantamos nuestras copas y pues llevamos los mejores deseos para todos. Muchas gracias, chef. Salud. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Exacto. Es válido que suene, es válido que suene. Vamos con más. Vamos con más.